El apoyo que nos ha otorgado Emacunde a este proyecto desde el principio ha sido imprescindible. Todavía recuerdo aquella reunión en Oñati, donde la primera directora de Emacunde nos presentó la necesidad de generar esta formación. Y ese es nuestro origen. Nuestro origen parte de una triple realidad. Por una parte, la existencia de un organismo como Emacunde, que necesitaba personas profesionales cualificadas para implementar adecuadamente las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Por otra parte, una sociedad en la que un movimiento social como el movimiento feminista empezaba a exigir a las instituciones que dieran respuestas a los múltiples problemas que teníamos las mujeres. Y la tercera y última, la existencia en la universidad de muchas mujeres profesionales, profesoras excelentes, que investigaban con una perspectiva feminista en sus distintas áreas de conocimiento. Un grupo de profesoras universitarias, con el apoyo de Emacunde y de feministas que trabajaban en distintas instituciones, nos pusimos a trabajar colectivamente y después de un par de años, pudimos aceptar por primera vez este máster en el año 2001 y comenzó nuestra odisea en la universidad. Este máster siempre ha sido un proyecto colectivo y feminista, como ha dicho mi compañera, y en la actualidad queremos remarcar que todo el colectivo docente, el presencial y el que lo hace a través del sistema online, es experto en la materia que imparte, sobradamente reconocido y excelente en cada uno de los ámbitos de conocimiento a través de sus aportaciones en la investigación y en las publicaciones.